Música 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 Para toda la gente bailadora del baño de San Fernando que ya nos acompaña en el hecho bonito programa Es la cumbia que lleva por nombre una cumbia buena pero muy sabrosa para toda la banda Música Música Esto nos dice la cumbia buena para toda la banda que ya nos acompaña en la gente del baño de San Fernando Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!